Hola a todos, bienvenidos a mi canal El Sazón de Elda. Hoy les voy a presentar esta deliciosa receta que es alambre de pescado. Como lo ves se ve delicioso. Sigue viendo mi vídeo para enseñarte cómo se hace. Aquí tenemos nuestros ingredientes para nuestra receta. Aquí tengo un kilo de filete de pescado. Este es mojarra, tilapia. En filetes, como lo ven aquí, es un kilo. Vamos a necesitar de 5 a 6 chiles de pimiento morrón. Lo puedes utilizar de un solo color o de los colores que hay, que es amarillo, rojo, naranja, verde. Se ven más bonitos, ¿verdad? Pero yo no los encontré, así que lo voy a hacer en esta forma. Tengo aquí dos zanahorias grandecitas, un diente de ajo, una cebolla. Yo voy a utilizar la mitad. Si a ti te gusta mucho la cebollita, le puedes echar la cebolla completa. Dos limones, o sea, el jugo de dos limones. Tengo aquí 250 gramos de champiñones. También vamos a necesitar para marinar nuestro pescado. Tengo aquí ajo en polvo o ajo molido. Pimienta, que lo vamos a moler al momento. Sal, lo necesaria. Tengo aquí aceite de oliva, lo necesario. Bueno, lo primero que vamos a hacer es partir nuestro pescado porque lo vamos a hacer en tiras. Bueno, primero lo vamos a partir a la mitad y lo llevamos como en tiras grandes, todo lo que es el largo del filete. Luego lo agarramos y lo partimos a la mitad. Esto va a ser el tamaño que vamos a necesitar para hacer nuestra receta. Bueno, agarramos las tiras, partimos a la mitad y así quedan nuestras tiras de un filete. Y así nos seguimos con todo lo demás. Estas son las tiras. De este tamaño lo vamos a necesitar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es marinar nuestras tiras de pescado. Como lo ven ustedes, ya está partido todo. Vamos a poner sal a necesaria, como dos cucharaditas, dos cucharadas. Ahora le ponemos ajo en polvo. Este es ajo en polvo, no sal de ajo porque le da mejor sabor. Ahora le ponemos pimienta molida para revolverlo primero. Para que se distribuya muy bien todo. Y un poquito más de pimienta. Ahora le ponemos el juguito de limón. Ahora sí, lo revolvemos muy bien todo. Bueno, lo vamos a dejar que se marine un rato. Mientras vamos a seguir con nuestras verduras. Las vamos a partir. Bueno, lo reservamos un momento. Seguimos con lo demás. Bueno, lo primero que vamos a hacer de nuestras verduras es la zanahoria. Las vamos a pelar primero. Bueno, ahora lo vamos a hacer en tiras. Vamos a hacerlo en tres de estas zanahorias. Para que no salgan muy largas. Y, pues, lo vamos a hacer así. Y ya lo hacemos en tiras. Que no salgan muy gruesas. Bueno, lo vamos a precocer. Ahora vamos a poner para que se coza unos cinco minutos nada más. Y ya la apagamos. Y lo escurrimos muy bien. Y lo reservamos. Recuerden, lo ponemos a cocer. Cuando empiece a hervir el agua. Cinco minutos nada más. Y la apagamos. Lo ponen a escurrir. Bueno, miren, para lavar los champiñones. Pues, hay muchas formas. Yo lo que hago es lavarlos directamente en el chorro de agua. Y secarlos con una servilleta de papel. Y nada más les voy pasando así. Para quitarles la, pues, la tierrita o lo que traigan los champiñones. Porque no le podemos lavar ni con jabón. Porque lo absorbe. Recuerden que los champiñones son como esponjitas. Entre más este líquido se le ponga, lo absorbe. Entonces, yo así los dejo. Ya los parto. Y si no, hay quienes lo pueden hacer también de esta forma. Quitándole la pielecita que tiene encima. En esta forma. Uno por uno. Así, miren. Es un poquito más laborioso. Pero, pues, a lo mejor queda más limpio. Es a la elección de ustedes como quieran limpiar sus champiñones. A lo mejor tienen otra técnica. Si la saben, me gustaría que me la hicieran saber en los comentarios. No está de más aprender de otras personas. A lo mejor tienen nuevas técnicas para limpiar los champiñones. Me gustaría que me la hicieran saber. Y miren. Quedó blanquito. Quedó bien. Y este, pues, lo he lavado nada más con agua. Y pasado con una servilleta de papel. Y ya. Así. Y ahora lo que vamos a hacer es partirlos. Partirlos, este, en lámina. Vamos a hacer así, en esta forma. O si te gusta, en forma de cuadritos. Pues, también. Esa elección. Pero yo lo hago así. Pileteadito. Así nada más. Como ven aquí. Así lo voy a hacer todo lo demás. Bueno, lo primero que vamos a hacer es empezar a freír nuestras tiras de pescado. Yo lo voy a hacer en este sartén grill. Que es especial para hacer las, pues, las carnes. Si quieres que mucha grasa o sin grasa. Yo en este caso, pues, le voy a echar un poquito de aceite de oliva. Nada más con una brochita. Nada más así. Y ahora vamos a echar poco a poco el pescado. Lo distribuimos muy bien. Que no quede amontonado, porque si no, no se va a freír bien. Poco a poquito. Lo dejamos ahí. Ya que hace cosa, lo volteamos. Como está quedando las tiras de pescado. Ahorita ya lo volteé y ya lo voy a sacar. Lo vamos a reservar aquí. Lo vamos a ir poniendo en un bol aparte. Hasta terminar de freír todo el pescadito. Para después seguir con todo lo demás. Si no tienes este tipo de sartén, a lo mejor tienes uno que no se pegue, ¿verdad? Porque es con poco aceite. Ahora sí, si no tienes ningún problema con las grasas. Pues, puedes hacerlo normal con un poquito más de aceite. Yo estoy usando aceite de oliva. Puedes usarlo tú, hacerlo con aceite normal, con el que cocinas normalmente. Y así seguimos con todo lo demás. Bueno, ya tenemos todas nuestras tiras. Ya están friditas, como la ven. Están, se ven riquísimas. Ahora vamos a reservar para después. Ahorita vamos a empezar con todas las demás verduritas que tenemos aquí. Empezamos poniéndole un poquitito de aceite de oliva. Y vamos a poner nuestra cebolla. El pimiento. Y le vamos a poner también el diente de ajo. Y lo que tienen ustedes es un machacador, un friturador de ajo. Y si no, pues también picadito con un cuchillo. Lo vamos a freír. Así que le agarra su tono doradito. Y ya lo vamos a ir echando de esta cacerola. Para que ahí lo vamos a revolver todo lo que vamos a freír ahorita. Yo lo hago así separado. Para que cada cosa tiene su textura. Algunas son más duras que otras. Y si no, si lo hacemos todo junto en una cacerola, pues como que no sale muy bien. Si ustedes quieren hacerlo en una misma cacerola todo, pues adelante. Yo lo voy a hacer así. Voy a ir haciendo poco a poco. Esto se puede comer así como en taquitos. Nomás le agregarían un poco de queso. Queso que se gratine. Simplemente como un guisado normal. Acompañado con arroz blanco. Arroz frito blanco. Una salsita verde. Y usted está con tricolito. Bueno, miren como quedó después de cinco o seis minutos. Le agarro su tono así como doradito. Asadito. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es irlo poniendo en esta cacerola. Y seguimos con lo demás. Como es ahorita la zanahoria. Le ponemos otro tantito de aceite. Y la zanahoria que ya habíamos cocido previamente. Ya nada más para que agarre su tono doradito también. Pero este no nos va a costar mucho porque ya está un poco cocido. Bueno, ya nuestra zanahoria ya está. No llevo más que un minuto, dos minutos más o menos. Ahora lo echamos, lo vaciamos todo. La cacerola. Y le ponemos otro chorrito de aceite. Y va nuestros champiñones. Este sí, le va a salir un poquito de agüita. Vamos a esperar. Bueno, miren ya cómo se usan nuestros champiñones. Ya les salió su juguito. Ya están cociditos. Ahora lo vamos a vaciar en la cacerola. Bueno, ahora vamos a acertar nuestra cacerola a este fuego. Y lo que vamos a hacer es revuelverlo muy bien. Para que se integre bien todos los sabores. Lo vamos a sazonar. Con un poquito de sal. Es al gusto. Lo vamos a ir probando. Y hasta que se haya integrado bien estos sabores de nuestros vegetales. Las verduritas. Entonces ya le vamos a agregar al pescado. Antes no, porque el pescado siempre es un poquito más suave. Y se nos puede deshacer. Si ves que está muy seco, le puedes poner un poquito del agüita donde pusiste tus zanahorias. Un poquito nada más. Un poquito nada más, miren. Y nada más para que se integren bien los sabores. Como lo ven, no queda ni caldoso ni nada. Solamente es para que quede jugosito. Un minuto, dos minutos nada más. Que se revuelvan bien. Bueno, ahora sí. Ya es suficiente. Ahora sí le vamos a integrar nuestros piletitos. Las tiras de pescado. Revolvemos con mucho cuidado. Como lo ven, ¿verdad que se ve bien rico? Delicioso. Bueno, como ven, nuestra deliciosa receta, aquí la tenemos. Como lo puedes utilizar como guisado. Acompañándolo con una sopa de arroz. Frijolito, salsita. Como tú gustes, se ve delicioso. Como lo ves. También aquí un ejemplo. Como taquitos, miren. Ya le puedes poner su salsita. Su salsita verde. Unas gotitas de limón, si te gusta el limón. Es a tu entero gusto. Como lo gustes comerlo. En todas las formas que lo comes. Sabe delicioso esta receta. También lo puedes comer en tostadas, en galletas. En fin. Hay mucha variedad para comer este platillo. Bueno, espero te haya gustado mi receta. Y recuerda que con mi sazón y tu toque, quedará más rica. Para que lo disfrutes aún más. Sigue viendo mis recetas. Activa la campanita si ya te suscribiste. Que bueno. Y si no, activa, suscríbete. Y activa la campanita para que recibas más recetas. Y bueno, nos vemos. Hasta la próxima receta. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!